Es un acto exageradamente peligroso, porque resulta de que con esto se van dando más cuenta tanto los altos mandos del ejército como de la policía, de que cuando hay cualquier situación, como por ejemplo la de Octubre Negro, en la que se han procesado y se han sentenciado ya a altos mandos del ejército, y ahora hemos visto en dos ocasiones ya con el tema de la policía, uno con el tema Caranavi, que se están procesando a los policías, y en este tema de la intervención en Chaparín a la marcha del Timnish, estamos viendo que también se está procesando a los policías y se está obligando hasta a renunciar. Entonces, eso nos muestra claramente que el gobierno está actuando de una forma peligrosa. Va a llegar el momento en que tanto el ejército como la policía no se va a atrever a cumplir órdenes superiores. ¿Y quiénes dan las órdenes superiores? Eso es bueno que se sepa. De acuerdo a la Constitución, es solamente el presidente de la República por intermedio del ministro de Defensa, hacia el ejército y por el ministro de Gobierno, hacia la policía. No hay otra forma de que hayan órdenes. Entonces, el que ordenó, el que ordenó, ya la golpiza que se le ha dado a la gente del Timnish en Chaparín es Evo Morales. Ahí deberían tener mucho cuidado los del gobierno porque es un acto exageradamente peligroso. O sea, ya la policía, ya el ejército no van a tener la confianza para acatar las órdenes superiores. Gracias. Gracias. Gracias.